Música Muy buenos días amigos televidentes de Canal 10, les saluda Alejandro Aguilar desde el auditorio Roberto Terán de la Universidad Centroamericana UCA. Este es su programa Foro Electoral 2008, Votando por mi Municipio. En la mañana de hoy, tal como les había prometido el miércoles anterior, tenemos la visita de dos municipios que tienen un gran aporte cultural a Nicaragua y que yo creo que todos compartimos la idea de que precisamente la colaboración en la formación de la cultura nicaragüense que estos dos municipios aportan al país es significativa. Tendremos esta mañana los municipios de Masaya y Diriamba, aquí en Foro Electoral 2008, con quienes vamos a tener una sesión breve para que todo Nicaragua, el país, pueda de alguna manera acercarse a la realidad de estos municipios. Primero que nada quisiera recordar que este es un esfuerzo de comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, es un esfuerzo de comunicación de Canal 10 y del Nuevo Diario. Quisiera recordar también que estamos siendo retransmitidos en directo por el programa de Danilo Lacayo en vivo en Radio Sol en 106.7 FM y también estamos siendo retransmitidos por Radio Caliente en Masaya. También recuerdo que pueden encontrar nuestros videos y pueden encontrar toda la información sobre Foro Electoral en la página web de la Universidad Centroamericana que es www.uca.edu.ni Foro Electoral 2008 y también lo pueden hacer a través de la página del Nuevo Diario. Igualmente pueden escribirnos al correo electrónico foro-electoral.ns.uca.edu.ni A efectos de que nos puedan transmitir ustedes todas las sugerencias que tengan. Bien, sin más preámbulo quisiera presentar esta mañana a los primeros candidatos que nosotros tenemos aquí de visita en la Universidad Centroamericana. En primer lugar quisiera presentar aquí a mi derecha a Don Guillermo Barrios López, ¿verdad? Él es candidato del PRN a la Alcaldía de Masaya. Ahora le voy a dar la palabra, un momentito, permítame. También tenemos a Don Francisco José Valdivia Martínez, candidato de la Alianza PLC a la Alcaldía de Masaya. Y un poco más a mi derecha tenemos al señor Samuel Macías, ¿verdad? Manuel. Perdón, Manuel. Sí, Manuel Macías, yo lo pronuncio mal. Manuel Macías, candidato de Alternativa por el Cambio, me perdone usted. Y aquí a mi izquierda tenemos de visita también a Doña Nora Cucalón Leiva, candidata de ALN a la Alcaldía de Masaya. Y un poco más a mi izquierda, ¿verdad? Tenemos al profesor que se le ha encargado por parte de la universidad un poco acercarse a los municipios, el profesor Fernando Malespin. Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda. Bueno, muy bien. Primero que nada quisiera que comenzáramos una breve conversación, una breve introducción a efecto. Masaya es un municipio un poquito grande, hay bastante gente, alguna gente de la ciudad los conocerá muy bien en su barrio y en otras partes del municipio, pero probablemente alguna gente no. Me gustaría que comenzáramos, por ejemplo, con Don Samuel, perdón, con Don Manuel Macías, con Don Manuel, perdón, Don Manuel. Don Manuel, ¿quién es Don Manuel Macías en Masaya? Bueno, Manuel Macías es una persona conocida en el ámbito del béisbol a nivel de Masaya. Es una persona humilde, sencilla y honesta. Muy bien, perfecto. Don Francisco, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, Francisco Valdivia, soy licenciado de Administración de Empresa, con posgrado en Gerencia de Proyectos y en Formulación y Evaluación de Proyectos. He trabajado toda mi vida en la empresa privada, donde me he desarrollado en diferentes ámbitos, como Gerencia de Operaciones, Gerencia de Vente y Gerencia General. Y actualmente soy diputado suplente ante la Asamblea Nacional y ahora, pues, el candidato alcalde por el municipio de Masaya. Muy bien. Don Francisco, ¿dónde? Guillermo. Don Guillermo, perdón. Soy Guillermo C. Barrios, soy licenciado en Derecho, actualmente estudio tercer año de Farmacia y candidato a vicealcalde por la ciudad de Masaya. ¿De Masaya? ¿100% Masaya? Sí, 100% Masaya. Muy bien, doña Nora. Buenos días a todos los presentes, ¿verdad? Agradeciéndole a todos por dar la oportunidad, ¿verdad? Al Canal 10, a la UCA, al nuevo diario. Soy Nora Cucarón, madre de familia de dos niños, una persona con una gran proyección social, licenciada en Administración de Empresa, ¿verdad? También algo que me potencializa es que soy una persona humanista con un gran corazón y que veo e invito a la población de Masaya a que vote por Nora Cucarón, ¿verdad? Ya que de ahí, de las bases del mismo pueblo he salido. No fui escogida de dedo, no fui impuesta por un partido, sino fui elegido por personas, por comarcales. Y les agradezco principalmente a esas comarcas, a esos barrios, al mercado, un saludo al mercado municipal de Masaya y a la Junta Municipal, a los discapacitados, a la tercera edad, a los niños y al pueblo en general. Gracias. Muchísimas gracias. Profesor Fernando, quisiera que comenzáramos con algún tema en particular. Sí, una pregunta que nos está transmitiendo, Radio Caliente, una pregunta caliente. Una pregunta caliente, para entrar. Para entrar, por ejemplo, al señor Valdivia, ¿usted ha sido testigo de Masaya alguna vez? Aún no. Ahora yo le pregunto, ¿de dónde sale esa fama que tiene Masaya? ¿Por qué cuando alguien tiene una creabilidad dudosa se le dice testigo de Masaya? ¿De dónde sale eso? Lo que pasa es que las personas son muy dadas a que si no encuentran a alguien que le ayude, pues buscar a un amigo para que ese sea el que dé fe de algo. ¿Eso significa que los Masaya son amigos aún de los testigos falsos? Lamentablemente, pues hay personas que se prestan a ese asunto, pero definitivamente yo creo que hay personas que gozamos de credibilidad, que es lo que... Por eso estamos acá hoy y por eso creo que el pueblo me ha elegido como el candidato de los Masaya y los que gozamos de reputación, pues somos personas prueba. Es infundada, pues esa idea, digamos, ¿verdad? Totalmente, en este sentido sí. De Masaya, pues decir, testigo Masaya, pero es raro de dónde vendrá esta frase, pues, ¿verdad? Que al final tiene una connotación... Sí, que no deja preparado a Masaya, es cierto, ¿verdad? Pero en otras cosas Masaya sí tiene obviamente mucho que aportar y vamos a hablar de eso, pues, de los grandes aportes que Masaya tiene como ciudad en la conformación de la nicaraguanidad, de nuestra cultura, ¿verdad? Bien, quisiera, antes de pasar a un video, quisiera comenzar con algunos... Tenemos tiempo, ¿verdad? Todavía antes de pasar al video, muy bien. Quisiera que comenzáramos con lo siguiente. El municipio de Masaya es un municipio muy poblado, estamos hablando de alrededor de unos 140 mil personas prácticamente, ¿verdad? En este momento es un municipio bastante grande, muy poblado, tiene obviamente grandes retos. La primera pregunta, en términos generales, que yo pondría sobre la mesa es, ¿cuál es la perspectiva, verdad, de desarrollo que tiene el municipio de Masaya dentro de las potencias... tomando en cuenta las potencialidades que el propio municipio tiene? ¿Tú, Manuel? Bueno, hay una manera de desarrollar el potencial en Masaya y sería una manera con el turismo. ¿El turismo? El turismo en Masaya, si lo sabemos explotar, Masaya saldría beneficiosa en eso, porque tenemos recursos naturales, tenemos cosas que otro departamento no lo tiene, pues, como tenemos una laguna de apoyo. Es más, la misma laguna que está siendo contaminada por Masaya, que vamos a tratar de recuperarla, pero podríamos hacer turismo dentro de ahí, porque hay gente extranjera que nos viene a ver los recursos que tenemos y de ver de qué manera podemos sacarlos adelante. ¿Usted vería en el turismo un factor importante de generación de desarrollo para el municipio? Sí, hay una generación bastante de desarrollo en Masaya y podríamos levantar... ¿A partir del turismo, pues, entonces? A partir del turismo podríamos levantar un poco el desempleo que hay, generando rutas turísticas, como un... el mirador de Catarina. Tenemos el túnel donde pasaba el tren, que lo han dejado a un olvido. Si hiciéramos una recomposición de esos caminos, si éramos una carretera, iluminaríamos bien, tendríamos un avance bastante. Francisco, ¿usted por dónde vería el desarrollo del municipio? En términos muy generales, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde puede ir el municipio? Yo creo que Masaya tiene el potencial suficiente porque tiene gente muy laboriosa, gente muy dada al trabajo y a pesar de las situaciones difíciles que se ven actualmente, el Masaya es una persona emprendedor. En cada lugar, en cada casa en Masaya hay un taller, hay un artesano, hay alguien que está...